Hola Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida a Cámara del Crimen. Para mí es un honor siempre estar aquí con ustedes. Bueno, tenemos casos muy importantes esta semana. Y hoy vamos a desarrollar, Lorena, casos dos de la provincia de Córdoba, uno de Salta y uno de la ciudad de La Plata. Y un poco la línea divisoria del programa de hoy va a ser nada más ni nada menos que las consecuencias que sufren las víctimas de cada uno de los casos. Sí, absolutamente. Vamos a hablar de un vuelco en un femicidio en donde el principal impulsor de la causa ahora termina denunciado, su marido. Y por otro lado, el caso de la semana, uno de los casos de la semana en la provincia de Córdoba. Y mientras tanto, nuestro amigo Miguel Paradiso, que ahí está muy elegante, Lorena con ese pañuelo, como siempre, va a hacer el dibujo y la pintura de un caso de La Plata que otra vez vuelve a poner en escena los abusos en la Iglesia Católica. Estamos hablando de un caso en La Plata, un caso muy grave que se tapó durante mucho tiempo, con negligencias judiciales y también el encubrimiento de la cúpula de la Iglesia Católica. Finalmente juzgado por la justicia canónica y la justicia penal. Y es un caso, nada más ni nada menos, que vamos a empezar a desarrollar en este momento. ¿Saben una cosa? En el año 2013 se creó en la Argentina la Red de Abusos Esclesiáticos. 68 casos fueron denunciados, algunos a juicio, otros en demandas, en procesos. Y hoy le vamos a hablar justamente de uno de esos casos que se ha tapado, se ha ocultado durante 10 años y que recién ahora sale a la superficie. Y es un personaje muy particular que ustedes lo van a conocer hoy en Cuerpo y Alma. El ex capecián del servicio penitenciario bonaerense. El confesor del padre Julio César Grassi, otro pedófilo, otro abusador que está detenido y condenado. Actualmente este personaje es el párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción de Gonet, en la calle 502, en los alrededores de La Plata. Es el cura Eduardo Lorenzo. Sus víctimas lo describen como un manipulador absoluto. La justicia de la provincia de Buenos Aires, a pesar de haber recibido la primera denuncia en el año 2008, no hizo absolutamente nada. Recién ahora, y por el impulso de tres denuncias, este sacerdote puede empezar a estar complicado porque tiene muchos vínculos. La fiscal número uno de La Plata, la doctora Ana Medina, tiene la obligación, junto a la jueza Garmendia, de darle una respuesta a todas estas personas que les ha cambiado la vida drásticamente. Y hasta les diría que el Monseñor Aguer, líder de la Iglesia Católica en la zona de La Plata, que hizo un expediente canónico, donde lo sancionó por conductas impropias, conductas impropias. Hoy les dije que vamos a hablar de las consecuencias, porque el protagonista de esta historia que va a conversar hoy con nosotros, Julián Bartoli, que tiene 32 años, que pudo casarse, que tiene dos hijos, durante 20 años fue infeliz. Este personaje de la historia de hoy le quitó a Julián lo más sensible que tiene una persona, que es la naturalidad. La naturalidad de poder estar en familia, la naturalidad de tener una pareja, la naturalidad de poder tener el cariño con sus propios hijos. Le modificó la vida para siempre. Le generó pesadillas, ataques de pánico. Y sobre todo lo llenó de miedo. Pero eso hoy acá se terminó, porque ustedes hoy van a conocer la historia y por eso vamos a conversar hoy con Julián, con Lorena, para conocer cada uno de los detalles, Lorena, de esta historia que es realmente increíble. Hay que tener mucha valentía, mucha fuerza, mucho coraje para hacer estas denuncias. Julián, nosotros lo sabemos, tiene que pasar muchos años, vos dijiste, 20 años de calvario en donde uno vive con su secreto, vive con el horror y es muy liberador, aunque angustiante también, poder contarlo. Gracias por venir. Gracias. Julián está, Lorena, realmente muy conmovido porque había un caso de un chico, León. León había hecho la denuncia, a León no lo escucharon y eso le permitió a Julián después de muchos años ir a los tribunales. ¿Cómo fue ese proceso, Julián? Y muy doloroso. Es muy difícil poder hablar de esto, sacarse los miedos, la vergüenza, con la impunidad aparte que veo que hay del otro lado. Pero bueno, es más fuerte las ganas de querer sanar y de poder ayudar a otros chicos que sé que están muy mal para realmente poder salir de toda esta situación. Es muy feo vivir tantos años con esto que por ahí ahora se ve que me pongo mal y demás. Lo que vos decías recién es no poder ser feliz al 100%, que te cueste el triple cuando las cosas te salen mal, dudar de todo. La crianza de tus hijos, cómo se vio afectada por este monstruo que me puso imágenes y sensaciones en la cabeza que no se me van a ir más. ¿Cuándo te animaste a hablar por primera vez del caso, Julián? Con mi esposa, hace 10 años, con quien soy mi esposa en ese momento, estábamos empezando a ser novios. Fue con la primera persona con la que me sentí en un espacio de respeto y de amor genuino y sin prejuicio. Claro. Como para poder hablar, imagínate que en esta sociedad para un varón reconocer que habías estado en la cama con otro hombre es difícil. Vos tenías 13 años. Sí, y ella me entendió siempre y me ayudó a empezar a rearmarme desde ese lugar. Y sí, tenía 13, 14 y hasta mis 15 años fue. Julián, ¿cómo era la forma en la que este cura operaba? Digo, en cuanto a cómo eran los ataques sexuales, cuáles eran las víctimas que él elegía, cuáles eran los lugares que él reservaba para hacer esto. Y él, lo que siempre digo yo, tiene una fachada que es todo lo que arma alrededor de la comunidad religiosa, de los movimientos Scouts, de los grupos. Él arma una posición en la que es visto como una eminencia, en la que lo adora mucha gente y busca ciertas vulnerabilidades, como por ejemplo pasó conmigo, con el caso de León, y siempre trata de generar espacios donde parece que están reunidos en grupo y en algún momento los adultos que lo ayudan a esconderse, pero que no se dan cuenta porque están siendo constantemente manipulados, se van, como me pasaba a mí en su departamento, donde había cenas con los líderes Scouts. Ellos se iban y me quedaba yo solo con él. Digamos, adultos de entre 18, 20, 25 años, que no se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando. Y cuando yo me quedaba con él, él hacía lo que siempre quiere hacer, que es estar solo en un espacio donde controla 100%, donde se puede poner violento, física, verbalmente, donde puede sacar lo peor de él sin que nadie lo vea. Claro, pero eso de esas reuniones con los Scouts era una metodología porque era todos los viernes y vos te quedabas con él hasta el sábado. Exacto. Casi todos los viernes durante dos años era lo que él hacía, con la excusa de que al otro día había actividad, entonces preparaban la actividad del otro día, hablaban de cómo venían futuros campamentos y demás. Y yo me quedaba a dormir en su departamento hasta la otra mañana y también ahí había como un momento en donde yo sentía que, como no accedía a todo lo que él me pedía, se enojaba mucho, se violentaba y me despreciaba. Claro. Como que me echaba todas las mañanas. Yo recuerdo siempre el caminar desde su departamento hasta la casa de mis padres, que estaría como a cinco o seis cuadras, primero, eso quería aclararlo, nadie me iba a buscar ni nadie me llevaba. O sea, trascendió en los medios que a mí mi familia me llevaba, como que mi familia me depositaba en su departamento. No, no, iba yo. Además confiaban mil por mil en el cura. Toda la comunidad lo veía, en ese momento lo veía como una persona que estaba haciendo muchísimas cosas buenas. Él, obviamente, algo que siempre hace con las parroquias es las levanta a nivel de infraestructura. Entonces la gente que es devota dice, ay, mirá cómo nos puso la iglesia y demás. Y mientras tanto, que eso para él es muy fácil porque tiene muchísimos contactos. En esa época a mí me llevaba a cenar a casas de funcionarios del servicio penitenciario, se jactaba de conseguir cosas. Entonces nadie me depositaba, nadie me entregaba. No, 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 vos sí. Lamentablemente formamos parte de un espacio de manipulación muy grave y yo iba y luego recuerdo esa caminata, esas cinco o seis cuadras que yo me preguntaba qué pasó, por qué pasó eso, qué es lo que... O sea, está bien que un adulto haga todo ese ritual de que se bañe, se perfume, se afeite, se ponga ese pijama y me llame a la cama. Nada, era muy difícil para mí entender. Además cuando lo contrastaba con la validación que le daba a toda la comunidad. Cuando nadie en la comunidad me decía nada raro, yo no conocía otras víctimas, nadie hablaba directamente o nadie me dijo nada. Entonces era muy conflictivo para mí. Ahora seguramente él también te pedía que ciertas cuestiones que ustedes vivían, que la mantuvieras en la intimidad, que no lo contaras, que fuera un secreto de ustedes. Sí, él es una persona muy hábil porque no lo hacía de forma directa, pero él generaba, él se hacía pasar por el amigo. Entonces generaba un espacio de confianza en donde Eduardo te escucha, contame lo que te pasa, contame quién te gusta, 13, 14 años, ¿no? Contame con quién te peleás. Y yo le contaba todo. Le contaba de mis pasiones, del básquet, que era el deporte que amé toda mi vida. Y lo que no me daba cuenta era que todo el tiempo le estaba dando herramientas para que él después usara para manipular a la gente con la que me llevaba bien, a la gente con la que me llevaba mal, o que tenía una diferencia, para tratar de sacarme del básquet. Todo el tiempo yo le estaba dando las herramientas para que él siguiera abusando psicológicamente de mí todo el tiempo. Recién cuando planteábamos el tema, hablábamos de las consecuencias, ¿no? Vos dijiste algo que marca un poco la actitud de un perverso, de un psicópata, que tiene que ver con... Se bañaba, se afeitaba, usaba un perfume. Vos eso hoy todavía lo seguís percibiendo. Cuando percibo un perfume que tiene olor parecido, se me estremece el cuerpo. Y automáticamente lo relaciono con ese pijama de bordo que usaba, con la colonia después de afeitar que se ponía, con ese ritual que no me lo puedo sacar de la mente, de que se afeitaba. O sea, todos esos pasos me quedaron grabados a fuego. Y después lo relaciono con él en la cama, tirado, pidiéndome esas cosas y, digamos, con todo eso, con esos olores, con esa imagen, con la iluminación de la habitación, con la textura de la cama, con lo claustrofóbico que era ese departamento porque era muy chiquito. Nada, todo eso. ¿Juegos sexuales a los que vos algunos accederías y otros no? No, porque a la edad de un chico a los 13 años no puede discernirlo, que por eso es corrupción de menores, además de abuso sexual. Porque se corrompe el desarrollo natural de un menor. Porque el menor no sabe distinguir lo que es normal y lo que no es normal. Qué está bien y qué está mal. Sí. Primero, siempre fue una persona que cuando yo no hacía lo que él quería en cualquier ámbito o osaba, digamos, plantármela de alguna manera en el espacio de la parroquia, se enojaba muchísimo, se ponía violento. Tuve la desgracia esta semana de verlo en algunos videos y notas y cuando le veo la cara y veo cómo reacción y cómo se le va tomando color, digo, es el mismo tipo que hace 20 años cuando yo en algún momento de la noche me iba, me iba de la cama, se enojaba, se fastidiaba. Y lo que él me pedía era que lo ayudara. Él me lo decía, ayúdame a dormir, ayúdalo a Edu a dormirse. Terrible. Y me decía eso, no me decía, ayúdalo a Edu a dormirse. Quería que le diera besos, que lo abrazara. Él me abrazaba. La sensación es horrible de acordarme del contacto con él. Sí, recién planteábamos el tema de las secuelas, ¿no? Vos dijiste los besos, los abrazos. Eso se transformó, Julián, como en una barrera y un bloqueo cuando vos quisiste reconstruir tu familia y al tener el contacto de padre con los chicos, al cambiarle la ropa, al besar a tu hijo, al tenerlo que bañar. Sí. Un espacio que tendría que haber sido de puro disfrute. Que mi hijo venga a darme un beso en el cuello y yo acordarme de Eduardo Lorenzo es horrible. Claro, estaba atravesado por todos estos abusos. Por todo eso. Pero también, imagino, que eso fue lo que a vos también te permitió. Uno cuando es padre hace cosas que de pronto no haría por uno. Sí. Te permitió poder juntar esta fuerza para denunciar. Sí, es que durante tantos... Mirá, lo que decís es muy verdadero porque yo dudé durante mucho tiempo si lo que me había pasado yo lo había soñado, lo había fabulado. Y cuando nace mi hijo la pregunta fue, si a vos, si a Ignacio le pasa esto, no había respuesta otra que no fuera ese abuso. No pude más que dejar de dudar. Decir, no, no, esto me pasó. Y automáticamente dije, tengo que hacer algo cuando me superó. Y todos los días, porque yo soy una persona que soy muy afectuosa, todos los días con un hijo uno lo abraza, lo hace todo por un hijo. Y estar viviendo en paralelo y tener que bloquear imágenes que se me vienen todo el tiempo es muy desgastante. Exacto. Cuando yo he hablado de la conferencia de la mochila es eso. Claro. No lo sabe nadie, pero por ahí yo estoy con mis hijos y vienen imágenes, vienen gritos y los tengo que bloquear constantemente. Y bueno, dije, basta, quiero hacer algo, quiero mostrarles también a ellos cómo esta desgracia que a mí me pasó, de última, cómo yo pude lidiar con eso. Julián, ¿lo tuviste bloqueado esto mucho tiempo? Sí. Es decir, porque muchas víctimas cuentan que o lo olvidan absolutamente, porque es una manera de defenderte, de poder seguir en la vida, o tienen como flashes de estas cosas, de estas imágenes monstruosas, como si fuera parte de un sueño o una realidad. Uno no sabe cuánto vivió y cuánto imaginó. Imagino que en esa época también los adultos, o este cura, que tenía que ser un líder en todo sentido para ustedes, también confundía las situaciones, ¿no? Sí. Yo, mirá, un ejemplo claro, durante muchos años, de cómo esto, hasta que no empecé a trabajarlo psicológicamente, lo tenía muy bloqueado y lo sabía solo mi esposa, y ella, me enteré con el tiempo que ella buscaba información en los medios, buscaba en internet, y no me decía nada porque estaba muy sensible. Y yo no me podía acordar el nombre y apellido de Lorenzo. Hasta que un día, yendo a comprar facturas con mis hijos y con ella, me volvió, me volvió. Y yo decía, y nunca lo googleé, nunca hice nada, porque era un tema tabú para mí, era muy difícil trabajarlo. Y de repente volvió como si lo hubiera visto al día anterior. Y acá hay un tema, Lorena, que no quedó solamente en el caso de Julián, porque, a ver, él fue párroco en San Benito, en Los Olmos, entre el 93 y el 95. Párroco de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, entre el 2000 y el 2003. Es decir, ataques sexuales, víctimas de 13, 14, 15 años, monaguillos, misioneros, chicos de las escuelas, catequesis, los lugares elegidos son las parroquias, el departamento del centro de La Plata, la quinta, los campamentos de verano. Y la pregunta, Julián, es, ¿cuántas víctimas hay más de esta historia? Después de la conferencia que di, se acercó gente, y es muy doloroso ver el estado en el que están algunos chicos, que realmente están muy mal, fantasía de suicidio, es muy fuerte. Para mí es muy difícil y es muy sostener y seguir haciendo esto, pero también lo hago un poco por ellos, porque sé que algunos de todos nosotros que somos víctimas, yo creo que hay, según la forma que él tenía, éramos entre tres y cinco chicos. Y van seis parroquias, más o menos, en las que creo prestó servicio, así que saquen las cuentas. Claro. Entonces, alguno de nosotros tiene que pasar por todo esto, visualizar este caso y darle fuerzas a ellos. Hoy están judicializados tres. Sí, exactamente. Tres judicializados. Es que debe haber muchos que tal vez en este momento te están viendo. Exactamente. O cuando vean la nota que consiguió Ignacio. Y esa pesadilla recurrente, tenga, se atreva a hacer ese puente de que pueda tener una conexión con la realidad. Eso que es tan doloroso, finalmente es la salvación de uno. Es la sanación, como decís vos. Sí. El tema es que, vos sabés que, por eso también hago esto de la conferencia, cuando vos estás en el proceso de que todavía no lo verbalizaste y no lo hablaste con tu familia, o a veces hasta quizás algunos chicos lo hablaron y no les creyeron, te guardás. Porque la vergüenza, porque los estigmas, te metés para adentro y no lo hablás. Y quizás podés vivir toda tu vida con esto adentro. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es que, aunque no lo parezca, hablar es sacarse en serio la mochila. Vos sabés que me parece raro de esta historia, Lorena, que nadie detectó a este hombre, donde además tenía un patrón de conducta muy especial, que era un odio visceral a las mujeres. Sí. Entonces, terrible. Cualquiera que más o menos conozca de psicología, de psiquiatría, detecta rápidamente que ese odio hacia las mujeres, que ahora me vas a contar vos las manifestaciones que hacía, marcaban ya la conducta de él. ¿Qué hacía con las mujeres, por ejemplo? Las odiaba. Las mujeres eran algo menor para él. Y yo, desde que empecé a trabajar todo esto, decía, qué bueno que en esta época se esté dando esta lucha de las mujeres, porque él les decía gorda. Yo lo escuché decirle sierva a una mujer que trabajaba en la parroquia, que en ese momento, hoy, sierva es una palabra muy fuerte, tiene unas connotaciones muy graves de abuso de poder, de poner a la mujer en un lugar de servidumbre, gorda, negra, sierva, perdón, boluda. Sí, absolutamente despectivo. Nada, nada tenía un ápice de amor en cómo ese hombre habla con las mujeres. Estoy seguro que lo sigue haciendo hoy. Entonces, constantemente, constantemente. Y en el caso mío, con quien termina después siendo mi primer novia, también un rechazo enorme ante la posibilidad de que yo viera, después lo entiendo en terapia, lo que era una relación genuina, de amor y de respeto. Él se vio desplazado. Cuando yo le cuento, me dijo lo peor, que el padre es un borracho, que es un vago, que no trabaja, que la chica es una puta, que tiene cuidado, a dónde te metés, todo el tiempo, todo el tiempo tratando de retenerme. ¿Tuviste intentos de poder alejarte y no pudiste? Una suerte de, imagino por tu relato, ¿no? Una sensación como de estar atrapado, de no tener libertad, de no tener opciones. Sobre el final, de hecho, yo caigo en la manipulación. Sí. Y después de, bueno, diferentes episodios, como que veía que yo quería ponerme a salir, a estar de novio con esta chica. Cuando le cuento, me tira tantas cosas que las creo y me retraigo. Y ese fue un momento en donde yo podría haber salido y no tuve la fuerza. Y el otro momento en donde efectivamente luché, 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 durante casi un año, era el básquet. Él odiaba que yo jugara al básquet los fines de semana. ¿Por qué? Porque no iba a las actividades parroquiales. Ah, claro. No iba a los scout todos los sábados. Entonces, porque para mí el básquet era sagrado. Están mis amigos de toda la vida, están ahí. Lo odiaba. Quería poner a mis padres en contra de eso. No lo podía ver. Entonces, eso fue lo único en ese momento, fue la soga de la que yo me agarré. Claro. Y dije, bueno, pero si vos decís que sos mi amigo y no querés lo que más me hace feliz. Claro. Y como que en mi cabeza en ese momento eso hizo dos más dos es cuatro y dije, no, esto no me sirve. Me estaba matando porque era demasiada energía en sostener, quedar bien con él, quedar bien con la comunidad, ir a hacer lo que me hacía feliz, ya me daba culpa. Digo, estamos completamente mal. Pero durante un año fue constante todo el tiempo. En las últimas horas pasó algo increíble que contábamos recién. Él sigue trabajando como párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción en GONET, que está en la calle 502. Sí. Este tema se planteó, primero Lorena, él planteó que era por una cuestión económica, que Julián quizás con las otras víctimas buscaban un rédito económico. Después se planteó la posibilidad de que era una interna entre la Iglesia Católica. Y ahora ya se está hablando de una situación de que tanto Julián como el resto de las víctimas mienten. Nuestros colegas de La Plata han trabajado el tema. Vamos a ir a un video que registró en las últimas horas el diario El Día de La Plata. A ver. Miren lo que este hombre decía y cómo se defendía. Bueno, en primer lugar, lo que él dice, lo que yo, por lo menos pueden leer en la nota, es una mentira para ver que pasa. Yo jamás cometí esos actos. Jamás abusaría de un chico, jamás le pedían que me era... No sé si pone que... Si yo a él era a mí, pero jamás esas cosas asquerosas de los besitos. No. No es normal, no es bueno, jamás lo haría con nadie. ¿Cómo usted se encuentra de golpe y porrazo con alguien que sale a decir semejante barbaridad? Barbaridad. ¿Qué piensa que sucede? No sé, ¿cuál es...? Por lo pronto que me quiera arruinar la vida con una mentira más grande en la casa. Ajá. ¿Pero es puntualmente o hay algo atrás que... No sé. Y hay relato atrás. No sé. La verdad que si vamos con tres años no sé. Pero esto no puede ser... Yo no creo que Julián me odie tanto. Es decir, yo no creo que sea así porque nunca... No sé. Yo tengo 30 años de curar. Siempre laboré con jóvenes. El modo de matarme era por este lado. Estas... Porque son calumnias, cabildes. Yo jamás abusé de nadie. ¿Y por qué? Y porque... En este tiempo... Porque algunos al Papa lo aman. Hay gente que no lo quiere al Papa. Hay gente que no quiere la Iglesia. Hay gente que no quiere que les crecen con los pobres. No quiere que les defendamos los derechos de los presos. Y hay gente que les jove. Es el costado, digamos, más desgacerante. Es peor en el que se lo puede... Y todos los fundamentalismos son caricaturas de santidad. ¿Sabés? El tipo que es asalto de la Iglesia lo que menos puede ser es un fundamentalista, es un payaso. Precisamente, señor Equilibrio... Acá lo que vale es que se encuentre la verdad. Yo creo que lo que quiero es eso. ¿Cuándo habló con tus padres? Una semana antes de que yo declarara. 20 años después de nunca hablar que llame a la casa de mis papás que esto les está costando un montón también. Imagínate que el tipo que abusó de tu hijo te llame y te diga amigo. Yo me ponía al lugar de mi papá porque soy padre ahora y mucha impunidad. Mucha... Está muy ensañado, o sea, es muy difícil. Y estaba una semana a declarar y me costó mucho llegar a declarar y eso me desestabilizó durante un tiempo hasta que vuelvo a casa, veo a mi esposa, a mis hijos y digo, no, no, es acá, yo lo estoy haciendo por ellos. Él, por ejemplo, exhibe permanentemente porque, a ver, las amenazas pueden ser directas o indirectas. Obvio. Pero muchas veces las amenazas indirectas son peores que las directas. Es decir, ¿él en algún momento en esa conversación que es confusa, que es desprolija, que es sucia, plantea y pone en escena los contactos que él tiene? Mucho no les puedo decir pero... Esto está a disposición de la fiscalía pero lo que hace a mi criterio habiendo escuchado la conversación es mostrar lo que es él, lo que hizo siempre. Él siempre mostró que tenía contactos, siempre se jactó de ser una persona ubicada con posibilidades de conseguir cosas. Cuando estuvo en la parroquia de Lourdes muchas cosas las consiguió por contactos y esas cosas no eran donaciones. y hizo exactamente lo mismo en la conversación. A ver si había alguna grieta por donde él podría entrar, seguir manipulando, desestabilizar a mis padres, desestabilizarme a mí con tal de que yo no fuera. Creo eso o por ahí queriendo saber qué iba a decir yo porque cómo van a armar la defensa no saben absolutamente nadie. Ahora obviamente tienen que salir a mentir, a desmentirme, que yo sabía que podía pasar. Pero yo lo hablé con los chicos que también declararon en la causa. Es muy doloroso para nosotros ver vernos a los tres y poder extrapolarnos de los casos y decir nos pasó muy parecido en épocas diferentes, en puntos geográficos diferentes, nunca nos habíamos conocido. Y a veces la gente me pregunta si conocí a alguien yo antes de haber sido abusado y no. Y esto es lo que quiero hacer ahora. Si hay algún chico que está en contacto con Lorenzo que hoy sigue hoy al domingo pasado sigue en contacto le digo a los chicos a los que son líderes scouts duden les puede estar pasando a los chicos que ustedes lideran yo no gano nada con toda esta exposición esto me cuesta mucho emocionalmente pero hay otros chicos de 13, 14, 15 años que pueden estar siendo abusados los viernes, los sábados, los domingos. O sea, hay familias que siguen confiando en el cura Lorenzo. Sí, que lo defienden. Porque en tu momento en la época en que vos te pasó tal vez toda esta cuestión de los curas abusadores no había pasado lo de Gracie tampoco era un tema o tabú o no se sabía se ignoraba totalmente ahora está muchísimo más presente es un tema que se toca hasta en el Vaticano está el Papa Francisco exigido a pronunciarse sobre este tema en el caso de tu familia nunca dudaron ellos ¿qué es lo que te dicen a vos tus papás? Ellos como después de la conferencia me contactó gente de la escuela de la primaria donde yo asistía de la parroquia hay un comentario que de una de una maestra de la escuela me dijo Juli siempre dudé por qué fue tan abrupta tu salida de la actividad parroquial y nunca me imaginé que haya sido por esto eso es como calcado todo el mundo me dijo lo mismo compañeros que me escribieron también muy mal acongojados diciendo no puedo creer que le pasó a alguien que se sentaba al lado mío nada es una persona muy hábil por eso mi urgencia también en pedirle a la gente que hoy está de alguna manera propiciando que él siga en contacto desde la iglesia desde quienes asisten a la parroquia que él siga en contacto con menores es muy grave porque les va a destruir la vida no todos van a vivir hay chicos que se suicidan hay chicos que se van de la casa que nunca pueden armar una familia o sea hablemos luego él va a tener que enfrentar un juicio ojalá que sea condenado yo ya tengo una condena hace 20 años que estoy con esto en mi cuerpo y los otros chicos y los chicos que yo conozco que están mal mentalmente que están quebrados digo ¿cuándo para nosotros? Muchísimas gracias Julián has tenido realmente un coraje te vamos a te vamos a acompañar y para cerrar el caso les voy a decir dos cosas primero primero no se confundan porque los abusadores sexuales no son monstruos muchas veces son el mejor padre el mejor amigo el mejor vecino el mejor estudiante y por otro lado los abusadores sexuales no son locos pero lo que tienen no tiene cura vamos a pasar a otro tema a la provincia de Córdoba un misterio que empieza a develarse miren es el caso de la semana se supo esta semana porque el hombre se quebró y confesó el crimen ¿de quién? de este adolescente de 17 años Eilín Jiménez Condori su mamá ya lo venía denunciando una mujer que se separa hace dos meses del marido tenían siete hijos pero ella tenía Eilín de un matrimonio anterior y cuando la mujer se separa le dice te voy a pegar donde más te duele fue a la casa de Eilín y la mató la mató a sangre fría el testimonio el viernes yo vine a las 9 de la mañana estuve con mi hija fue la última vez que estaba hablando con ella hasta las 14 y 30 estuvimos acá todo charlando todo bien con mi hija fue la última vez que la pude ver y ya no lo volví a ver más pero lo que pasó ella fue a las 6 de la tarde ella no sabe salir no sé qué le ocurrió a ella para salir a las 6 de la tarde y no lo volví más a verla hasta el día de hoy que lo veo que lo fui a reconocer en la morgue nomás y a mi a mi hija y fue todo con mentiras mandó un mensaje diciendo mamá estoy en el cine no puedo responder salí con un amigo porque cómo se llama después me voy a ir a comer con él voy a estar entre las 22 23 horas me dijo pero no volvió más lo que se dio fue en la hora aparentemente a las 9 y media de la mañana transita una señora vecina el cual ve a esta persona que estaba tirada aquí en el montículo este de tierra conyullos a observar a esa persona pensando que había una mujer pensando que estaba alcoholizada la toca en cierta forma para ver si estaba con alcoholiza y no se levantaba bueno se dio cuenta que no era así llama a la policía el 101 se hace presente el móvil lamentable el hecho estaba una mujer de edad entre 17 y 22 años era más o menos probablemente lo que hacíamos estaba vestida después de todo esto por intermedio de las redes del facebook había una persona que el día de viernes habían hecho una denuncia que era de la pilco mayo de la pilco mayo la chica esta que había desaparecido bueno cuando coincide más o menos la referencia de lo que había luego que se la traslada al tiempo se logra establecer que bueno se trata de la misma persona supuestamente el autor habría sido el padre no padre sino sería el padre contrasto que convivia junto con la señora habría sido el autor de tal hecho el mismo creo que lo buscan en la casa tipo 6 de la mañana la parte de policía junto con homicidio es trasladado a tribunal y ahí el declara y confiesa aparentemente no todo rumor todavía no está confirmado todo que él había sido el autor del hecho bueno vamos a ir Lorena a una de las sesiones que más sigue la gente que tiene que ver justamente con el captado por la cámara las cámaras de seguridad generando situaciones que resuelven causas si cada vez más registrados los delitos con detalles y cámaras que a veces permiten directamente identificar a los delincuentes o por el auto o por sus rostros mira y ahí están los motochorros llegando arriba de la pantalla estos se dan la plata en la puerta de una casa en 67 entre 9 y 10 la mujer distraída hay que tener mucho cuidado con esto mirando el teléfono celular los motochorros que llegan a toda velocidad se suben a la vereda ahí van a ver la secuencia otra vez se suben a la vereda y la sorprenden en plena noche mirá acá está la mujer entrando ahí está mirá distraída con el celular mirando la pantalla y entrando a la casa por lo cual no tenés visión ni para atrás ni para el costado no y estás dando mucha información mirá directamente esto sí es alboleo ahí está mirá ella trató de meterse en la casa se meten con ella y salen con el bolso de la mujer le quitaron el morral directamente ahí se suben y salen a toda velocidad una maniobra muy rápida que queda registrada por una cámara que estaba sobre la vereda vamos a la próxima miren esta esta también realmente es para reírse 6.28 mirá lo que hace la planta se robó una palmera Lorena ¿cómo que se robó una planta? ¿se encaran las palmeras? sí se robó una palmera ¿se encaran? no vayas a un vivero porque tenés que y vino en un auto bastante importante no te lo puedo creer en un auto de alta gama en un auto de alta gama mirá como mira para atrás directamente y la sacó de raíz y la sacó de raíz en Lanús en un edificio se roba la planta arranca la palmera levanta el baúl del auto y la esconde ahora este es un delincuente profesional es un vecino que le gustó la palmera y era muy caro y no se la podía comprar mirá como mira para atrás a ver si alguien porque este es un vecino que caminó miró la palmera dijo esta la quiero ¿viste cuando uno era chiquito que agarrás un gajito de uña de gato por ejemplo ¿vos querés decir que lo tenías estudiado ya? sí absolutamente lo tenías estudiado totalmente y se robó la palmera y tal vez sigue de ronda vamos a ver increíble mirá este es otro caso donde se da de una manera increíble en pocas horas nada más en tres horas primero llega a las cinco de la mañana cuando está abriendo el portón le roba algunas pertenencias que encuentra el ladrón pero después a las ocho de la mañana va a regresar para robarle directamente el auto es decir un delincuente que ve el portón entra saca algunas cosas del auto se va y espera unas horas luego vuelve y roba el auto ah bueno lo tenía todo estudiado lo tenía estudiado seguramente sabía cómo era el portón cómo era la puerta el portón se puede ver desde afuera se puede ver afuera cómo está el interior y debe haber esperado a que el dueño hiciera la denuncia saliera de la casa para robarse el auto y ahora va a volver vuelve directamente a robarse el auto impresionante muchas veces hacen estas vigilancias para ver si la familia se fue de fin de semana a largo ahora mirá se fue a trabajar entra el auto después él se va y no se lo roba el auto porque no lo pudo activar porque no sabía tenía que apretar el acelerador de una manera y no lo pudo activar el auto ¿ves? directamente se va a buscar otro auto tal vez mirá cómo lo intenta cómo intenta abrir el portón él hasta ahí pensaba que era fácil de encender el auto porque tenía la llave lo único que hizo fue cubrirse la cabeza después toca con las manos la reja toca el auto toca todo increíble increíble estaba totalmente decidido y se fue no lo pudo encender el auto no lo pudo arrancar bueno esto que vamos a ver acá a ver esto es una vergüenza este es el frente de los tribunales de Lomas de Zamora del edificio central ahí en la zona de Camino Negro la patrulla con dos policías bonaerenses tenían que llevar a un delincuente que estaba esposado Franco Alderete de 18 años y tenían que esperar lo llevaron temprano ¿qué es esto? ¿está corriendo? ¿se está escapando? se escapó no se escapó ¿y los policías? y los policías mirá Lore ¿qué le pasó a los policías? ¿estaban dormidos? estaban dormidos no los policías se quedaron dormidos esto fue el martes ¿estaban dormidos? estaban dormidos no sé o se hicieron los dormidos bueno siempre la sospecha que uno tiene porque la pregunta es ¿no le pusieron la travita por lo menos a la puerta? ustedes saben que los móviles policiales además tienen como un seguro adentro en las puertas como la de los menores la de los chicos o sea si el delincuente se quiere escapar de adentro para afuera no puede abrir la puerta pero en este caso no tuvo ningún problema y mirá como se escapa como en cuclillas como para que no lo para que no lo escuchen acá voy a abonar siempre la hipótesis de Ricardo Miguel que él dice que es imposible fugarse lo único si estás arreglado con con la policía me parece que en esta tiene razón y en esta ya fueron apartados y está obviamente Asuntos Internos investigándolos a los policías y buscando al prófugo buscando al prófugo que todavía no lo encontraron increíble este es uno de los casos criminales más misteriosos de los últimos años en la Argentina aquí en Cámara del Crimen lo fuimos siguiendo minuto a minuto el caso de Mariela Bortot 25 de enero del 2014 separada dos hijas adolescentes no tenía pareja salió a hacer su caminata ahí en los alrededores de Inribil un pueblo que está en el sudeste de Córdoba desapareció en la vera del río encontraron una ojota a partir de ahí el misterio tres fiscalías investigaron este caso la fiscalía de Marcos Juárez Corral de Bustos Belvil cuatro fiscales cuatro mil fojas de expediente 110 testigos miren si se trabajó el caso pero en esta investigación había un personaje había un personaje el personaje es un jornalero un testigo clave en la causa que si ustedes leen el expediente como yo lo hice aparece en la hoja 21 es el tercer testigo de la causa trabajaba en un campo vecino decía que esa tarde andaba en su fumigadora y desde arriba de la fumigadora vio a una mujer que caminaba haciendo gimnasia a un hombre que se acerca de atrás la toma la arrastra y la lleva hacia un campo muy extraña ¿no? la declaración este hombre siempre apuntó a un ex sargento de la policía Jorge Orellano que lo imputaron lo detuvieron por privación ilegítima de la libertad era el jefe de seguridad del campo del intendente del pueblo con lo cual esto generó muchas suspicacias él siempre dijo que no tenía nada que ver pero en el campo habían encontrado la hojota hubo vecinos que dijeron este hombre en este campo él estaba obsesionado con Mariela le mandaba mensajes con el celular y encima en el auto en el que él se movía que era un Peugeot 206 encontraron cabellos de la mujer rubios pero el ADN dio negativo y acá viene les diría la bala de plata de este caso en noviembre del 2016 el hermano de Mariela Bortot empieza a recibir llamados telefónicos desde la cárcel de Villa María había un preso que estaba detenido por abuso sexual agravado por haber violado a una familiar que estaba esperando una condena luego lo condenaron a 13 años de prisión le decía quiero hablar con usted le quiero contar yo sé dónde está el cuerpo de su hermana pero tiene que venir con sus sobrinas el hermano de Mariela no quiso ir con las sobrinas pero fue solo ¿saben quién era este jornalero? miren las vueltas de las causas ¿no? Juan Ramón Rodríguez de 38 años si el jornalero el de la máquina fumigadora el que dijo haber visto todo el que acusó al jefe de seguridad del intendente ¿qué le dijo? yo sé dónde está el cuerpo de tu hermana noviembre del 2016 fueron hacia ahí la división de antropología forense de la justicia de Córdoba encontraron huesos encontraron un anillo una remera un corpiño pero le faltaba el teléfono celular la otra ojota y la parte de abajo la bombacha y el pantalón de Mariela Bortot con lo cual este detalle no es menor se pensó en un ataque sexual en alguien que la secuestró la golpeó la violó la trasladó y enterró el cuerpo ¿saben cómo la descubrieron? esto es bien científico a mí estas cosas me gustan mucho por odontología forense por las piezas dentarias por los odontogramas y además descubrieron algo muy importante porque Mariela tenía una prótesis en el hombro derecho y eso también estaba en el lugar ¿qué pasa a partir de ahora? ¿por qué estamos dando la noticia acá? porque ella en el análisis de los forenses no tenía lesiones óseas no tenía fracturas no tenía marcas con lo cual se está sospechando que quizás murió en una maniobra de estrangulamiento manual con asfixia típica de alguien que tiene fuerza en las manos imagínense un empleado rural el fiscal Oscar Aliaga lo ha acusado a este hombre de abuso sexual con acceso carnal de homicidio crimen y causa y va a pedir la prisión perpetua de 35 años el juicio va a empezar ahora se lo estamos adelantando aquí en Cámara del Crimen va a ser del 25 de julio al 2 de agosto va a ser un juicio por jurados va a resolver el pueblo en la Cámara del Crimen de Belville 5 años y medio después y antes de compartir el trabajo que hizo nuestra compañera Jimena Pérez les voy a decir algo la máquina fumigadora la altura son 2 metros 17 ¿lo puede hacer una sola persona? ¿puede subir un cuerpo hasta la fumigadora? ¿no habrá alguien más involucrado? ¿nos quedaremos solamente en esta historia? es una duda mía miren el recorrido de Jimena ahí en el lugar donde fue el caso de Mariela Bortón jamás pensamos nosotros vivir algo así y cuando nos tocó queríamos que o el presentimiento era que se iba a desencadenar enseguida que todo iba a terminar ahí y bueno nos encontramos con todo este tiempo una cantidad de testigos la causa que no paró de dar vuelta que fue de una fiscalía a la otra por diferentes motivos nos sorprendió mucho este era si no me equivoco la tercera persona que estaba como figuraba como testigo apenas empezó todo a mí me llegó una información que de una persona que estaba preso que justamente era este me dice este dato que habla conmigo me dice quién es yo lo reconozco porque figura como testigo en la causa y me decía que él sabía que quería hablar conmigo porque sabía dónde estaba y demás lo trajeron con la fiscalía policía por supuesto como corresponde tomando todos los recaudos legales y nos llevó hasta el lugar con precisión y todo marcó dónde estaba y efectivamente estaba ahí me parece raro que él haya visto toda la escena y no lo haya guardado para él y no lo haya dicho en su momento yo creo que que tuvieron participación que él tuvo participación en todo y bueno y para mí él es uno de los de los sospechosos en realidad cuando esta persona nos marca el lugar no es cierto él queda como imputado en la causa con respecto entonces ahí el primer imputado queda absuelto absuelto yo desde mi punto de vista creo que esta persona solo no fue siempre sostuvo y voy a seguir sosteniendo que que tiene que haber otra persona involucrada hayan sido los dos el que está hoy en día u otra persona solo espero que bueno que se destape y que se haga justicia y y yo realmente pienso que hay otra persona esperando que que en el juicio realmente salga la verdad a la luz y que si es él solo el culpable o son dos o tres bueno que paguen los que tienen que pagar y que que cumplan los años que que tienen que ser el juicio comienza el 25 de julio son siete días hasta el 2 de agosto sería inclusive y nosotros lo que estamos esperando es que se haga justicia sea quien sea que haya hecho esto que lo pague y bueno y ya estamos muy nerviosas angustiadas pero bueno salga una etapa que la tenemos que que vivir como todo lo que venimos viviendo en todos estos cinco años y medio así que bueno principalmente que sea justicia y también pedirles a los testigos que por favor recuerden bien ese día que es la última oportunidad que tenemos para que este caso tenga un final la mató el esposo a Jimena Salas una causa en donde se investiga la muerte de una mujer el homicidio de una mujer en enero del 2017 estaba empantanada la causa el marido pedía permanentemente en los medios de comunicación en la justicia que avance la causa iba a trabajar con los fiscales trataba de aportar prueba pero ahora el vuelco y ahora les vamos a contar por qué resulta en contra del esposo y está imputado en la causa pero antes vamos a ver cómo él reclamaba justicia por Jimena la primera reacción fue tocar a Jimena para ver si estaba con vida y después la segunda fue buscar a mis hijas cuando llegaste las puertas estaban cerradas estaban abiertas la puerta estaba cerrada pero sin el candado puesto estaba colgada la llave de Jimena en el alambrado como la colgaba siempre que llegaba alguien conocido la empleada estuvo hasta las 11 de la mañana y después se retiró como lo hacía los 3 días que venía la semana y ella me estaba esperando para almorzar ¿sentiste que era sospechoso? seguro porque a ver llegar encontrar esta situación la puerta abierta siendo que Jimena era una persona muy desconfiada que no le abría la puerta a cualquiera pero bueno ese mismo día salí de la fiscalía y me hicieron las pruebas genéticas y todo y bueno nada y este es el vuelco de la causa el hombre con cara de compungido diciendo que quedó a cargo de las dos nenas que cuando la mataron él jamás hubiera esperado que su vida se diera de esta manera criar a sus hijas sin su esposa y de pronto ahora termina imputado en la causa ¿por qué? porque detuvieron un hombre que aparentemente es un killer contratado que habría sido contratado por el marido de Jimena Salas este es el informe de nuestra corresponsal Héctor Alí el hecho ocurrió el 27 de enero del año 2017 Jimena era una joven madre de familia en ese momento tenía 44 años vivía en la localidad de Vaquero en un horario que estimamos que va para redondear entre las 12 y 10 y 12.50 de ese día Jimena fue ultimada en su domicilio en presencia de sus dos hijitas dos nenas mellizas que tenían en ese momento tres años hemos podido establecer muchas inconsistencias en las declaraciones que aportó oportunamente el viudo lo que nos permite por lo menos establecer a esta altura de la investigación que su conducta encuadra en las previsiones del delito de encubrimiento ninguna persona que se crea o se sienta afectada por la muerte de un ser querido y más de la esposa y la madre de los hijos pueda quejarse de que se estén investigando todas las líneas posibles querer direccionar o querer dar una sola línea de hipótesis respecto de un crimen que hasta dos años y medio después no se ha resuelto de algún modo nos resulta llamativo decir por qué anular el resto de las vías investigativas que se encuentran en curso y que se pueden abrir entendemos que con esa conducta de ocultamiento de desviación o de no manifestar exactamente todas las circunstancias de alguna manera entorpecen la investigación no se descarga la modalidad de crimen por encargo de ninguna manera lo que tenemos que buscar son los elementos necesarios para saber si esta sería la vía indicada tener los elementos suficientes para poder realizar una imputación de esa envergadura un caso muy fuerte Lorena con una resolución impensada si una resolución impensada es una causa que continúa en investigación pero ahora el que motorizaba la causa y que la tenía prácticamente planchada resulta ser uno de los principales sospechosos vamos a ver como sigue hacemos una pausa y enseguida vamos a ver el dibujo de Miguel Paradiso bueno Lore estamos viendo acá el dibujo del maestro a ver Miguel vean este es el tema del padre Lorenzo el cura Lorenzo un Juliano los Julianes porque es un cura que está en contacto con chicos o scouts con toda su inocencia 13, 14, 15 años lo que tienen en él encuentra su principal referente su guía muy bien Miguel el rostro del protagonista de esta historia y también la gestualidad que era un poco el control con sus manos sobre las víctimas muy buen trabajo gracias Miguel bueno Lorena muchísimas gracias ha sido un honor para mí le mandamos un beso muy grande a Ricardo Canaletti que seguro estará acá y a Sebastián también que estarán aquí la semana que viene bueno vos te vas de vacaciones sí 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 pero ya voy a volver en una semanita nosotros Miguel seguimos que tengan un lindo fin de semana bueno en este inicio de las vacaciones de invierno para todos hasta el próximo fin de semana chao 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 a